Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nadie en nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y el exorbitante sueldo que percibía Federico Mancuello en Toluca. Como te adelantamos días antes, Federico Mancuello abandonó el Deportivo Toluca luego de casi dos años en la institución, tras haber sido fichado por un millón de dólares, procedente de Cruzeiro de Brasil. Los Diablos Rojos le rescindieron el contrato y se fue en condición libre, por lo que no pudieron recuperar la inversión que hicieron por él. Fue la crónica de una muerte anunciada, claro está, el mediocampista argentino no fue tenido en cuenta a lo largo del 2020, por lo que era de esperarse que se vaya de los Diablos Rojos en cualquier instante. A pesar de haber llegado como un refuerzo de lujo en enero del 2019, nunca pudo demostrar el nivel que lo llevó a la selección argentina hace unos años, y su salida generó la alegría de los aficionados choriceros. Uno de los motivos principales por los que la directiva Escarlata buscó su salida fue su alto salario, como mencionamos antes, arribó a la institución como un jugador de alta jerarquía, por lo que su sueldo se acomodaba a ello. Tal como reveló el periodista Juan Carlos Cartagena en su Facebook, Federico Mancuello percibía cerca de 2 millones de pesos por mes. A pesar de que José Manuel de la Torre no lo utilizaba nunca y miraba todos los partidos de Toluca desde su casa, el exjugador del Flamengo e Independiente no se podía quejar de sus ingresos. Si hablamos de dólares, recibía más de 90 mil mensuales, una cifra bastante alta para cualquier elemento de la Liga MX. Luego de decretarse su salida de los Diablos Rojos, Mancue lanzó una dura indirecta desde su cuenta de Instagram al sentirse desaprovechado por el club. Está claro que esa decisión le va a venir bien a ambos. Toluca se libera de un sueldo tan alto, mientras que Federico contará con más minutos y volverá a tener protagonismo luego de un año para el olvido en lo personal. ¡Gracias!